muy poco ávida financieramente que no para ganar dinero, que no es lo mismo. Gana mucho dinero, pero financieramente es un problema, que va a pasar... Mira, el inversor ya se ríe, estáis adivinando quién es, pero es que creedme que yo parece que es que lo... Mira, mucha gente se queja, vamos a poner primero este vídeo, voy a poner primero este vídeo, porque mucha gente se queja de que... No, es que... ¿Qué haces esto? ¿Para ganar visitas? No, si te parece lo hago para fundar una pastelería, no te jode. Pues claro que lo hago para ganar visitas. O sea, tengo que comentar la payasada que hace un tío que es gigantesco, porque obviamente va con mi filosofía de canal y me da visitas. Lumbreras, ¿vale? Por si haya aviso alguno de los fanboys, de cualquier streamer, me da igual, el que vayamos a hablar ahora o el otro. Yo si hacen tonterías financieras, yo las comento. ¿Por qué? Mira, también aprovecho, porque si estás viendo esto, es porque no estás en los streams y tienes que venirte aquí a los streams y la gente me lo pide. Vale, mira, un mensaje para toda esa gente que dice eso, ¿vale? Para que veáis que no soy el único que lo hace. ¿Por qué a veces tienes que duplicar ambiguos cuando hablan de salsejo, puta? Aquí, aquí todo el mundo... Siempre hay un pez más gordo, porque... Esperad, esperad, es que tengo que ordenarme esto, que si no se me complica la cosa. Gente de nego... Bueno, fijaros, los que podáis verlo, si no yo lo describo, en esta pestaña de aquí, esta es la segunda que vamos a ver. Fijaros en esto, gente de negocios, billetito volando. Y un mensaje para toda la gente que dice lo de... Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces esto para ganar visitas? Bueno, mirad lo que dice Ibai, ¿eh? De otra gente que me ha dicho a mí eso. ¿Por qué hay streams que duplican ambiguos cuando hablan de salsejo, puta? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Saludad, que os estamos pillando. Claro, no. Aquí a nadie le gusta, pero cuando alguien... Pero yo veo al chocas hablando de Ibai Auron, 35.000 viewers, tú. ¡Talcoz 13.000! ¿Dónde estáis? No renta tanto el Tarkov, ¿eh? Yo por eso no juego. ¡Ah, hijos de puta! Que estáis ahí, ¿eh? ¿Metidos? Bueno, este vídeo da contexto a lo que voy a hacer ahora, que es reaccionar a mi asesor financiero favorito de Twitch, de señor Chocas. Vamos a ver qué nos cuenta hoy este ávido inversor. Un tío que sabe de dinero. Aquí lo tenéis. Un tío que, como yo, sabe de dinero. Que sabe de publicidad. Si hay alguien que quiere impactar en 100 millones de personas... Un tío que, como yo, sabe de dinero y sabe de publicidad. Un tío que, como yo, sabe de dinero y sabe de publicidad. Por lo menos de 7 millones de dólares, que me lo haga saber. Pues, literalmente, soltando facts y estando de acuerdo conmigo. Porque si no estás de acuerdo conmigo es que no tienes ni puta idea. Básicamente. Aquí así en todo. Básicamente. Así en los Sessland, así en los temas económicos, en los temas de publicidad. Pues así en todo, ¿no? Básicamente. Es que, tío, me lo... O sea, yo creo que Chocas, Chocas. Escucha, sé que tienes varias subcuentas y yo sé perfectamente que tú sigues viendo mis tweets y tal. Aunque sea un streamer pequeño, sé que te toco las pelotas de una manera muy... Sé que a lo mejor algún día hasta nos encontramos y me dices, hostia, Carlos. La verdad que tienes razón en ciertas cosas. Lo que pasa es que, entiéndeme, yo tengo que guardar una reputación, ¿no? Pero como sé que probablemente vas a ver esto, tío, es que me lo pones muy fácil, cabrón. O sea, con estas cosas... Yo, claro, yo luego me vengo por aquí, ¿sabes? Y digo, vamos a ver. Porque otro streamer, no. Pero, tío, el MrBeast. MrBeast, compadre. Vamos a ver a MrBeast. Vamos a ver a MrBeast, un tío que sabe de pasta, como tú bien dices. Vamos a ver a MrBeast, por ejemplo, en el tema de pasta relacionado con inmobiliario. A ver cómo estáis de alineados. A ver por aquí, ¿quién nos cuenta MrBeast de dónde vive? Oye, qué guapo. ¿Cómo? ¿Cómo? En esto chocas, no sé yo, si estás muy alineado con MrBeast, ¿eh? No sé si el saber de pasta es de la misma escuela económica. Hostia, que tiene... No me jodas, tiene el gimnasio ahí y la ducha. Chocas, te voy a decir una cosa que tú no sabes, pero esto se parece muchísimo más a un piso patera mío que a tu duplex de ahí de la prospe de dos kilos que te has comprado a pura deuda. Tío, qué rutina, tío. Bueno, aquí lo que acabáis de ver es un tío que sabe de pasta y aquí... Uno que cree que sabe de pasta, que no es lo mismo. ¿Por qué? Vamos a ver, aquí hay una cuestión que es clara, ¿no? Sé que voy a tener que repetir esto como un disclaimer, ¿vale? No seas... No nos demuestres lo tonto que eres con el siguiente comentario. Tú lo que pasa es que tienes envidia del chocas. Mira, a mí del chocas no me da envidia. Te voy a decir por qué. Porque si yo tuviese de deuda la mitad de mi patrimonio, por mucho que gano yo también, no dormiría tranquilo. Entonces, ¿cómo voy a envidiar a alguien que tiene una vida? Él a lo mejor sí duerme tranquilo, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero yo no le puedo envidiar eso porque yo sería infeliz siendo como él. Lo que pasa es que me resulta muy divertido reaccionar a estas cosas. Porque la mayoría de probablemente su fandom, ¿no? Que le sigue mucha gente. Cree que el chocas, o sea, un chaval promedio de su comunidad o de España, escucha esto... Un chaval que como yo sabe de dinero. Y sabe de... Se lo cree, ¿sabes? Pero no porque objetivamente se pueda comprobar. Como acabo de hacer yo, ¿no? Que acabáis de comprobar objetivamente por qué Don MrBeast sabe de dinero. Y chocas no. MrBeast lo que hace es todo, 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 todo lo que genera. Y no he querido ponerlo más largo porque tampoco quería que el vídeo se hiciera demasiado largo, un rollo o una monografía sobre MrBeast. Pero es que en concreto MrBeast es una persona a la que yo sigo bastante. Y os puedo asegurar que MrBeast es un fuera de serie. Un auténtico fuera de serie. Creo que también el chocas en la parte de streaming es un fuera de serie. Pero en la parte financiera no, gente. En la parte financiera es lo mismo que es en la parte de, por ejemplo, de recoger basuras y tal, o en la gestión de cuentas de Twitter. Es un auténtico desastre. O sea, es una persona que, vamos, si yo fuera le prohibiría esas actividades. Le dejaría solo streamear. Pero el tema de comprar casas, administrar... Y tú imagínate que pones al chocas de administrador de racks ahora mismo. Vamos, agarra a administrador de MrCripto. Ya sabes lo que hace con el Treasury, así de primeras. Compra un par de pisitos aquí en Andorra, el cabrón. Pero los compra lo que le pidan. Los compra nuevos encima. No, 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 no. Mirad, yo, MrBeast, es un tío que, como os decía, le sigo bastante. Y os puedo contar muy resumidamente lo crack que es. Y que es una persona que efectivamente sabe de dinero. Chocas estaba ahí haciendo como un gag gracioso con el tuit. Porque es que es verdad que él te puede. Puede dar muchas impresiones por poca pasta. El chocas no sé si eso lo puntualizaría luego, pero en ese aspecto estaría de acuerdo. En que él también puede dar muchas visualizaciones por, a lo mejor, menos pasta. También habría que ver de qué calidad son y cuánto convierten. Pero no le veo una chat, tío. Ibai, en ese sentido, que sabéis que no es tan poco santo de mi devoción. Hace nada reaccioné a Ibai hablando con Ada Colau. Incluso estoy todavía con eso, con el run run. Está pensando en hacer algo a través de racks, alguna tontería viral. Nunca se sabe, ¿no? Lo que puede pasar. Pero bueno, ya veremos si lo hacemos o no. A lo que iba. Ibai se parece mucho más en ese sentido a MrBeast. Ibai es una persona que en vez de gastarse dos kilos en una mansión, pues coge y le pagan los sponsors una mansión. Ese es un tío que sabe de pasta. Ese es un tío listo. Uno que sabe de mover la que tiene y la que genera. El chocas lo que sabe es streamear. No sabe de pasta. Está constatado. Con este y con muchísimos vídeos más que nos va a brindar nuestro amigo el chocas. Así que, si queréis más, ya sabéis dónde. En los streamings. Dios no quisiera. Y de verdad lo digo. De verdad lo digo. O sea, que yo no le deseo el mal a nadie. Y aunque, o sea, obviamente porque me bloqueo, porque le caiga mal, que no le pase. Pero es que es justo lo que pienso de tío. Y si de repente se lía. Marquis le ha estado metiendo mucha, mucha caña estos meses para irse recuperando. Pero ha pasado una temporada jodida, jodida. Antes escucho a Bernardos que al chocas. El indicador Bernardos puede ir poco a poco. Al final esto ya sabéis que los indicadores financieros se van. Hay gente que utiliza la media móvil, el estocástico, el RSI. Pues es lo mismo. Nosotros teníamos el indicador Bernardos. Y el indicador inmobiliario ahora mismo. La verdad que está fuerte. El indicador chocas de burbuja inmobiliaria. Y así, bueno, te vas haciendo un stack que te permite tener, coño, una visión más amplia, ¿no? Don Carlos, ¿viste la última funada al chocas, sí? La vimos en directo. Vimos cómo se producía el vídeo ese con la muchachita. Pero ya lo dije yo en ese entonces. No hay mucha chicha aquí. Pero bueno. Es un tío que, uff, ya veremos en qué queda la cosa. Pero me da la sensación de que se va a relajar. Sabe que es su curro. Es que aquí no... O sea, el chocas, si te funan, se une a la funada. Y si le funan, se pone a lloriquear de que siempre le están funando, etc. Aunque, bueno, le vi muy crecidito en esta funada. Lo han intentado funar con un perfil falso haciéndose pasar por la chavala que salía en el vídeo. Hostia. Es que, claro, él sentó un precedente con lo de los perfiles falsos. Ahora ha creado escuela. Ahora hay otra gente que se hace perfiles falsos como él, ¿no? Hostia, yo en ese momento me quedé un poco pillado y no le di mucha importancia. Porque dije, bueno, igual para descargar, para descargar rabia. Pero luego cuando pasó un poco el hype y me enteré de que, por ejemplo, insultaba a otros compañeros, ¿no? A otros streamers desde la cuenta falsa. Joder, chaval. Eso ya no es descargar bilis. Eso es de que estás un poco chungo. O sea, ¿vosotros os imagináis... O sea, ¿qué pensaríais de mí si yo tuviese una cuenta secundaria y pusiese por ahí... ¡Bua! Wall Street Wolverine ese... No, el que mola es Carlos Adams. Es un gilipollas el Víctor. Pensaríais con lógica que estoy bastante mal de la cabeza, ¿no? O sea, tío, ¿cómo puedes ser tan desagradecido? Pedazo de cabrón. Es que habéis visto. Es muy miserable. Lo que le ocurre al Chocas es que es un tipo que tiene su gracia y que... Katy Adams, efectivamente. Pero tiene una parte muy oscura, tío. Muy de... O sea, es una ratilla de cloaca el cabrón. A la que... O sea, creo que es el típico... Creo que es el típico que se intentaría follar a tu exnovia diciéndole... ¡Buah! Que Carlos era un hijo de puta, no sé qué. O sea, mentiría. Haría todo lo que fuese necesario para joderte, hundirte. Y hacer eso, ¿no? O sea, creo que es el típico que si tuviese una empresa, estaría todo el día preocupado por hundir a la competencia en vez de hacer las cosas bien y ya está. Es que es ese tipo de persona, ¿verdad? Tú le veías chupacabras cuando tenía un K de viewers. ¿Cómo era cuando jugaba a World of Warcraft y todo eso? A ver, eso como streamer dice... Es el amigo rastrero. O sea, si yo como streamer, que luego viene la gente en plan de... ¿Tienes envidia al chocas? Sí, sí. Le tengo tanta envidia que no tengo una, sino 20 cuentas secundarias. Fíjate lo que le envidio al chotao. El chotas le voy a llamar ahora porque está un poco chotao. Tengo muchas ganas porque sé que eventualmente me lo voy a encontrar. Voy a poder decirle algo así en la cara. Pero está muy chotao ese chaval. Yo ahí... Lo estáis comprobando. No hay cosa que más odie que ese tipo de persona. El resto me da igual, paso un poco. Pero es que es muy rastrero, tío. Y lo vais a ver. Lo vais a ver arrastrarse en otras ocasiones. Vais a ver como alguna vez, yo que sé, intentan funar al millor o a alguien y va a estar ahí haciendo virtual signaling, ¿no? Va a estar ahí dando moralinas. Cuando él... No sé, o sea, es un tío que obviamente no está bien de la cabeza. O sea, será muy famoso y todo lo que tú quieras, pero no está bien de la cabeza. O sea, un tío que se hace cuentas secundarias, que intenta pegar a sus amigos en el suelo, ¿no? O sea, están funando a Ocelote, pues yo voy ahí a hacerme el salvador woke de Twitter. Un tío que se creaba cuentas secundarias para criticar a randoms que le criticaban a él. O sea, utilizaba esas cuentas secundarias para insultar a otros streamers que le dieron la vida. Porque él, vale, es verdad, tío. Tenías muchos viewers, lo que quieras, en World of Warcraft, pero es quien es ahora por las series a las que le han invitado. Muchísimas de quienes lo critican en canales de salseo como el del Javi Oliveira, que hasta tiene una multicuenta específica, según parece, dedicada a tirarle odio. Yo en mi vida no quiero gente como él. Toxicidad fuera. Hostia, molaría, molaría como... Buah, una psicóloga o un psicólogo haciendo un psicoanálisis del Chocas. Yo creo que es un vídeo de un millón de visitas en YouTube, ¿eh? Es el típico vecino que un día no lo saludas y te deshincha las ruedas del coche, tal cual. Es el típico, o sea, es el típico de muchas cosas que nos imaginamos, ¿eh? Hoy ha salido en las noticias en Telecinco que los influencers van a tener que inscribirse en un registro en España. Qué guay. Pues mira, Nachoquen, cuando yo empecé en Twitch, al principio la única ayuda que tuve yo creo que fue de Víctor. Y luego donde sí me empezó a conocer mucha gente fue en una serie que se hizo que se llamaba Fatchaland. Al principio no me dejaron entrar, pero luego se les cayó gente y yo dije, pues yo sigo interesado en entrar. Y entré y di bastante juego. Ahí Víctor y yo dimos bastante juego. Y ahí me conoció bastante gente. Luego bajó mucho, ¿eh? Luego volví a unos números muy bajitos. Twitch es complicado, pero si me preguntas con qué se puede crecer o tal, yo te cuento en base a mi experiencia personal. Yo Twitch lo considero como un núcleo ahí muy duro, una comunicación muy de tú a tú. Y yo lo he aprovechado para eso. He estado dos semanas en Suiza y me encantó. Es que vaya comparación, macho. De España a Suiza... El pasaporte español es bueno porque te permite viajar a muchos sitios, pero no es bueno de cara a que... La gente por lo que compra otro pasaporte es para protegerse. Porque aquí te pueden llegar a quitar tus propiedades y el pasaporte y todo. Hay en otros países en los que no. Entonces es la polla eso. Porque tú al final, en última instancia, puedes estar ahí. Te puedes refugiar ahí físicamente incluso. Dice Dani Evolution, Carlos, no sé si la voy a cagar, pero dejo la empresa familiar por intentar currar en empresas grandes de tech. Aunque de momento solo me han contactado cárnicas. 31 tacos. Ya te diré qué tal. Dani, yo creo que cualquier cambio de estos es bueno, tío, incluso aunque la cagues. Porque lo que va a ocurrir es que vas a vivir una experiencia. O sea, vas a decir, hostia, ahora estoy ya solo contra el mundo. Y sobre todo vas a aprender, te vas a poner en un entorno no tan seguro. Y al final, después de todo, yo creo que siempre te queda, siempre te quedará el volver, el hacer cualquier cosa en donde estabas. Pero me parece buena idea, tío. Hay que tirarse a ello. Yo no soy de Madrid, pero viví bastante tiempo en Madrid. Y me gustó mucho Madrid, la verdad. A su manera me gustó mucho. Aprendí un montón. Fueron años de grindeo duro. De probar muchas cosas cuando ya... Yo ahora cualquier cosa que pruebo, algo rinde. Entonces es diferente, me lo tomo de una manera muy diferente. O tengo recursos, ¿no? Como para que si muere no pasa nada. Pero, joder, la época de Madrid fue esa época de pruebas, 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 muchas cosas. Y costaba, costaba que diesen. A ver, yo entiendo que después de un tiempo la gente quiera irse de Madrid. Yo también. Para que me entendáis, no echo de menos Madrid. No me levanto pensando, joder, ¿cuándo podré volver? No. Pero me ayudó. Me ayudó a sentarme, a adquirir mucha disciplina. En Madrid fue donde se forjó el Carlos disciplinado. Los años anteriores hacía muchas cosas y tal, pero no de una manera tan organizada y tan eficiente. Gracias. 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 Gracias.